Punto por Punto ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta tarde de martes 14 de enero del 2020. Aquí la información más importante. Fue separado del cargo el comandante estatal Gamaliel González para deslindar responsabilidad en el caso Cuautla, del cual aclaró el secretario de Gobierno que no se trató de un secuestro. Ante los hechos, la Comisión Estatal de Seguridad dio vista al área de asuntos internos a fin de realizar las investigaciones y el análisis de la información que permita determinar el nivel de responsabilidad de quienes realizaron una intervención fuera de la ley y que deriva en el detrimento de la credibilidad y confianza en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. El Gobierno del Estado pidió al alcalde de Cuautla también separar al mando operativo municipal Israel Nieto. Protestan vecinos de la colonia Antonio Varona, en Cuernavaca, por falta de agua. Trabaja Zapag para resolver sus añejos problemas y garantizar abasto de agua. Y nosotros nos estamos preparando para poder tener reservas y para poder darle servicio de los pozos en donde el manto aquífero sea lo suficiente para poder suministrar el líquido a los cuernabacenses. Yo aprovecho tu programa para decirles que seguimos trabajando para que Cuernavaca no se quede o sea menor el impacto de la temporada de estiaje. Sin embargo, sí nos va a impactar, eso es un hecho, nos va a impactar. Habrá feria de Cuernavaca solo si se puede garantizar seguridad. Reitero nuevamente, mientras no tenga yo la certeza de poder garantizar la seguridad a los habitantes de Cuernavaca, no la vamos a revisar. Ya está constituido el Partido Fuerza Social, afirma su dirigente estatal. Seguimos nosotros, ahora que ya tenemos la primera asamblea, la primera asamblea, vamos a seguir con las 33, hace rato las 33 comunidades en la República para reforzar realmente, dar valor. Cañeros de Cuautla esperan 100 mil toneladas de azúcar en esta zafra. Denunciar al alcalde de Huitzilac a vecinos que lo acusaron de estar vinculado a la delincuencia. Los hechos que nos imputa Ruizel Velázquez son totalmente falsos. Ahí habla de que nosotros, de que su servidor y los compañeros estamos coludidos con delincuencia organizada. Es un tema totalmente falso. Se reordenará el comercio semifijo del mercado de Jujutla tras accidente. Es gente que si por supuesto tuviera dinero para rentar un local, pues pudiera poner su local. Pero la realidad es eso. Entonces es un tema que tendremos que revisar, tendremos que platicar con los propios comerciantes, los fijos y los semifijos, porque esos prácticamente son semifijos. O sea, no es que se les haya ocurrido ponerse el día de ayer, sino que ya tienen muchos años trabajando en esos lugares y que bueno, que finalmente por su propia seguridad nos podamos convencer de moverse. Sin embargo, tiene que ser a través de eso, del convencimiento. Andrea Sotelo se despide de ustedes. Hasta la próxima.